Hola, bienvenidos a TV O'Higgins, el noticiero de la Intendencia Regional. Me encuentro en la Plaza de Armas de Chépica, comuna agrícola por excelencia, que también destaca por sus costumbres huasas y sus tradiciones criollas. Y desde este lugar queremos comenzar nuestras transmisiones a través de las pantallas de secta visión, para que usted en su casa se informe de las principales actividades realizadas por los servicios públicos de nuestra región de O'Higgins. La Casa de Armas de Chépica y son capaces de generar sus propios emprendimientos. Estos testimonios demuestran que a través del apoyo de Corfo y del programa Valum Chile, fueron capaces de perfeccionar y mejorar su negocio. Aquí el relato de sus experiencias. Entre los cerros de Yáquil, muy cerca de Santa Cruz, Fernanda Gutiérrez observa el verde de su entorno y admira a su pequeño hijo. Años atrás no se lo habría imaginado, pero la artesanía en cuero le cambió la vida. Un despertar que sin duda le mostró nuevos horizontes. Pero fue la experiencia en Valum Chile, una iniciativa para jóvenes emprendedores, la que en definitiva le permitió mirar lo importante de su oficio y cómo el tiempo había dado la razón. En Valum Chile para mí es la experiencia más linda que he tenido como capacitación, si se puede decir, en lo que es el emprendimiento. Gracias a ellos voy a construir mi taller, voy a tener un lugar donde trabajar y donde poder decir a mis clientes, vengan a mi casa, vengan, yo los recibo para que vean acá lo que ellos quieren, porque ahora no lo puedo hacer. Pero, no sé, en general todo el equipo que trabajó son grandes personas. Con destreza y una seguridad curtida con los años, al igual que los cueros que trabaja, Fernanda construye piezas únicas con total delicadeza. A pedido por ingenio o inspiración, surgen carteras, pinches, mochilas, cinturones, monederos e incluso tapizados, todo con un cariño especial y el empeño de una mujer emprendedora. Cuando ya me di cuenta que podía hacer otras cosas, me empezó a gustar el asunto y en realidad es un trabajo que me apasiona mucho, a mí me encanta trabajar en el cuero. Me gusta hacer algo que la gente me diga de verdad que está súper lindo. Que, no sé, pues vendo algo y una niña me llama, me dice, ¿sabes qué? Me vieron lo que tú me hiciste y quieren otro, quieren encargarte. Entonces, eso también es algo que a mí me llena mucho, saber que hago algo que a la gente le gusta y que a mí me gusta hacerlo también. En la tranquilidad de su ya que el querido, hoy agradece las nuevas herramientas que la experiencia para emprendedores Balonchile le dejó. No suena antes aceptar que su propia valoración personal crece como la espuma, luego de conocer el valor intrínseco de su arte. Y un día me preguntaron, Balonchile, ¿por qué? Estoy trabajando en el cuero. Entonces yo nunca me había dado cuenta que había sido por sacar a mi hija adelante, porque me vi en un momento totalmente sola, que de verdad que no sabía qué hacer, porque no tenía el apoyo, pues ya no sé, del papá de mi hija, de mi familia, mi mamá siempre le daba el favor a él. Entonces yo de verdad que me sentía sola y me sentía atada de mano. Pero, sin embargo, no sabía por qué, por qué había empezado a hacer esto. Y un día conversando con los fellows, yo les dije, ¿saben qué? En realidad nunca lo he dicho, porque, no sé, me da vergüenza decir que tenía, que el papá de mi hija era así. Pero ahora me doy cuenta que sí, que fue por esto, y que nace la idea de hacer algo que me permitiera valerme por mí misma, pero también sacarla ahí adelante. A unos kilómetros de Yaquil, en la pasible ciudad de Santa Cruz, los golpeteos en el metal son inconstantes para María Teresa Ayala. Eso, productora orfedería, un oficio que aprendió lejos de allí, en los cerros de Coya, pero que hoy desarrolla en el corazón de la tierra guasa. Coya, un pueblo que no tiene mucha fuente de trabajo, crearon la primera escuela de orfedería de aquí de Chile, en Cobre. Y ahí, el primer año fue un fracaso porque trataron de inscribir a pura gente de escasos recursos, jóvenes que a lo mejor estaban en el alcoholismo y todo eso. Entonces, todos los que a ellos se los dio, se les dio de todo para vender, lo vendieron. Entonces, la segunda etapa se les dio la oportunidad a cualquiera. Y yo me inscribí, pero ya tenía más de 30 años. Habían como 150, había que ir a dar una prueba, y había que dar una prueba manual con alambre, decía, había que hacer algo. Y yo quedé, pues a mí cuando me llamaron me tuvo que decir tres veces la niña que había quedado, porque yo no le creía que había quedado. Y de ahí, cuando yo llegué a la escuela, vi cosas bonitas, vi una olla, vi cosas lindas. Entonces, decía, ¿cómo de un pedazo de cobre plano llegan a ser esas ollas? Habían lámparas, cosas hechas. Porque nosotros en la escuela no nos enseñaron joyería, lo aprendí así como sola. Allá hicimos cajas, hicimos lámparas, plato grabado, artículos de casa, esas cosas grandes. No hicimos nunca cosas chicas. Sus ganas y talentos tomaron mayor fuerza hace unas semanas, cuando Balón Chile entró a su vida. Las nuevas herramientas que conoció le hicieron pensar que la artesanía en cobre iba más allá, con un simple pasatiempo. Los sueños brotaron incansablemente, pero en su interior no las ideas fluyen como nunca antes. Uno llegó a ver las falencias que tiene y cómo llegar a diferentes mercados, para que nuestros negocios agrande. Esa es la idea, porque nos pusimos un meta. Mi primera meta, tengo que tener la personalidad jurídica del grupo. Y de aquí a un tiempo más, tengo que ver dónde podemos instalarlo, para ya empezar a producir el cobre. Porque mi meta es esa, mi meta es hacer un taller de producción aquí en Santa Cruz. Habían 39 escritos y en lista de espera. Entonces se ve que hay gente que tiene interés y creo que podría ser un buen proyecto. Porque hay harto cobre aquí en Chile. Y si no se trabaja de manera así unida, uno solo no alcanza a abastecer el mercado de verdad. Para Gilda López, las esperanzas también florecieron. Desde la comuna de Población, sus diseños de vestuario curaron un valor especial, tanto para ella como para su familia. Lo primero que hice fue un vestido que me hice para mí y que lo cosí a mano, con aguja a mano. Y lo mostré, la gente me lo vio y le encantó, le gustó. Yo nunca he estudiado esto. Yo solo, yo soy contadora, no tengo nada que ver con esto. Pero a mí me gusta esto y haciendo ropa para mi hijo acá, para mí. Y con eso me fue gustando más y me compré esa máquina. Fue la primera máquina que me compré y con esa empecé a coser. Y los trabajos que me empezaron a llegar fueron arreglos y algunos, ¿cuánto se llama? Vestidos y ropa pedido. Ella fue la ganadora de la edición 2014 Balon Chile, con su proyecto de pantalones térmicos para personal de viñas. Esto le entregó un premio que ya utiliza para ampliar su taller y para los materiales que requieren sus nuevos diseños. Yo he trabajado en viñas y sé el frío que hace. Sé que lo incómodo que es trabajar porque uno en las viñas tiene que moverse harto. Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer algo que sea cómodo para trabajar y que sea calientito? Lo probé con dos personas y escuché súper buenas recomendaciones. O sea, bien buenas. Me dijeron que eran cómodos, que eran calientitos, que cumplían la función. Daban la solución que tenían los trabajadores de las niñas. Así que con esto, después yo hice otros más y los presentamos en la presentación que hicimos en el hotel. Les gustó lo que me dijeron de que tenía que registrar la marca porque... Podían ser, ¿cuánto se llama? Copiados, claro. La confianza en sí misma y las ganas de emprender fueron dos características que heredó tras la experiencia. Algo que le permita soñar en grande y no perder las esperanzas pese a los tropiezos que puedan venir. Seguir creciendo, o sea, seguir trabajando en esto porque es lo que me gusta. Seguir haciendo proyectos. De hecho, yo cuando empecé en esto no tenía ningún colegio. Ahora tengo tres colegios que le hago la ropa, los uniformes, buzos, todo ese tipo de cosas. Este lo tengo, lo estoy haciendo ahora. Estoy haciendo una página web para promocionarlos. Y estoy haciendo más modelos para yo presentarlos a las viñas y poder promocionarlos para que los trabajadores los puedan comprar. Fueron más de 160.000 comprendedores de la provincia de Colchagua los que participaron en Balonchile 2014. Un programa que tiene por objetivo fomentar y desarrollar el emprendimiento en comunidades de escasos recursos a través del traspaso de herramientas y metodologías de innovación. 21 de los 160 emprendedores fueron seleccionados para presentar sus proyectos en la ceremonia de cierre. Dentro de ese grupo estuvieron Gilda, Teresa y Fernanda, quienes recibieron el mayor de los honores al ser los primeros lugares por sus innovadoras ideas. Balonchile es un programa que atrae jóvenes profesionales de todo el mundo para que enseñen sobre emprendimiento a comunidades locales. La iniciativa dura cinco semanas, donde se enseñan ocho módulos de aprendizaje sobre emprendimiento e innovación. Felices que ellos vengan, nosotros pensamos que es un área de desarrollo que debemos fomentar en nuestra región para que de esta forma se sume al desarrollo regional y podamos, insisto, ir disminuyendo brechas que están relevantes hoy día en nuestro país. Es primera vez que se interviene de manera tan fuerte en un territorio con temas de emprendimiento e innovación. Segundo, son herramientas técnicas que les permiten ayudar a mejorar el negocio a los emprendedores. Normalmente estos emprendedores tienen una buena idea de negocio. Las dificultades están que tienen dificultades de gestión, tales como administración de personal, gerencia, marketing, comercialización, y estos obviamente fueron apoyados por este programa. Y lo tercero, rescatable, es que este programa al tener esta característica de ser inédito, de ser innovador, producto de que por primera vez jóvenes de distintos países de Sudamérica llegaron acá y se entrevistaron, apoyaron, acompañaron a estas familias y además permitieron algo muy importante, este intercambio cultural. Muchas veces uno cree que las cosas que se hacen en otros lugares a veces son distintas, a veces son mejores y eso obviamente para estos lugares que nunca han tenido esta intervención es algo que le va a quedar ahora y un recuerdo para toda la vida. En el año 2014, tres mujeres lucieron su talento en una de las experiencias más llamatías para emprendedoras a nivel nacional y ninguna se arrepiente de lo vivido. Ahora sí voy a poder hacer todo lo que quiero. Y no sé, pues de verdad que le agradezco, pero cualquier cantidad al Baluchita y al Corzo también por apoyar la idea y permitir que muchos emprendedores puedan salir adelante. Veo que me dio como ánimos para seguir más todavía adelante. Y ojalá pueda sacar del taller, si no lo puedo sacar igual, de alguna manera yo voy a juntar a lo mejor un grupo, a lo mejor más pequeñito, pero que podamos trabajar en conjunto porque sola yo sé que no voy a dar abasto. Los proyectos que tengan en mente, o sea, hacerlo, hacerlo, porque con los cursos que ellos no hicieron, con las capacitaciones que ellos no hicieron, o sea, quedamos para emprender cualquier negocio. A mi costado se encuentra la parroquia San Antonio de Padua, la comuna de Chépica, la que fue restaurada gracias a los aportes del gobierno regional. Y desde este lugar queremos presentar la siguiente nota que tiene relación con la celebración del Día del Adulto Mayor, que fue encabezado por nuestra Intendenta Regional, la señora Morín Contreras. La actividad que fue organizada por el municipio local contó con la participación de nuestros adultos mayores, los que disfrutaron de música en vivo, baile y de mucha entretención. Una hermosa jornada vivieron los adultos mayores de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, en la cual celebraron en grande su día. La actividad realizada en el Parque Comunal de la localidad y organizada por el municipio local contó con la presencia de la Intendenta O'Higgins, la Ceremia de Desarrollo Social y el Senador Juan Pablo Letelier, entre otras autoridades. En la ocasión pudieron disfrutar de música en vivo, bailes y un almuerzo dispuesto para la ocasión. Nos sentimos satisfechos, contentos, porque es una instancia de compartir y la oportunidad de poder entregar el pensaje de la Presidenta Bachelet en términos de la necesidad de reconocer que nuestro país ha ido envejeciendo y que las políticas públicas necesitan dar cuenta de aquello. Es por eso que en el presupuesto del año 2015, el Servicio Nacional del Adulto Mayor recibe un incremento importante en su presupuesto para poder atender a los adultos mayores, así como también nosotros hemos sido beneficiados en nuestra región de un centro de atención del adulto mayor para aquellos adultos mayores que ya no tienen redes, que se han quedado solitos y que no pueden cuidarse y necesitan la atención, tanto médica como de los cuidados de cariño que necesita cualquier ser humano. Algo que ya es tradicional, que es celebrar el Día del Adulto Mayor en nuestra comuna a través de todos los clubes organizados. Tenemos más de 54 clubes que durante todo el año hacen actividades, se mantienen activos y de esta manera mantienen vivas a las organizaciones sociales en los cuales ellos son parte fundamental. Nosotros destinamos junto al Consejo Municipal recursos para un almuerzo, una velada artística importante y preparar todo el escenario que significa en nuestro parque municipal un lugar grato, ¿no es cierto?, de encuentros de más de 1.200 adultos mayores. El 20% de aumento de fondos al Servicio Nacional del Adulto Mayor, lo que sin duda va a permitir que tanto los programas, las subvenciones, los fondos concursables que están dirigidos a los adultos mayores en la región puedan potenciarse, puedan fortalecerse y puedan participar de las actividades que ellos les gustan, como viajar, les gusta hacer actividades sociales y todo eso estamos preocupados como gobierno, por supuesto, de que ellos tengan una vejez digna, activa, que les permita desarrollarse en sociedad, integrarlo y dignificar, por supuesto, esta adultez que sin duda ellos han entregado todo para nuestro país, para nuestra familia y nosotros tenemos que volverles la mano. Es algo que debería hacerse más continuo, no solamente una vez al año, porque el adulto mayor lo merece de tener más actividad y sentirse cada vez más activo y más joven. Muy bonito, muy bonito. Una felicitación al alcalde, a todas las autoridades, porque fue muy bonito lo que están haciendo con los adultos mayores. Lo he pasado muy bien, pero muy bien. Yo quiero dar las gracias por esta nueva participación que nos otorga la nueva administración y también quiero darle un saludo cariñosísimo a toda esa gente que no ha podido estar aquí y motivándolos para que se organicen, para que disfruten de las actividades que nos da la oportunidad al municipio, el gobierno. En la oportunidad se premió a destacados adultos mayores de la comuna y a la reina de la jornada. En síntesis, una fiesta inolvidable para quienes están viviendo su segunda juventud. A continuación vamos a nuestra primera pausa comercial gracias al apoyo del Servicio Nacional de Turismo que nos invita a recorrer nuestra región. Espérenos, ya volvemos. Oye, si nos vamos de paseo. Ah, ya. No quiero volver ni meterle para la izquierda. Gracias, amigo. Gracias. Mmm, realmente good. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, nosotros estamos realizando un despliegue bastante importante, una conversación con cada uno de los sostenedores de los colegios particulares subvencionados de nuestra región, ya que todavía existe algún grado de inquietud, algunas preguntas y preocupaciones con respecto a lo que va a suceder con la reforma educacional. Y en ese sentido nosotros hemos estado conversando, solucionando esas dudas, dándole respuesta. Y la verdad es que hemos tenido un trabajo bastante bueno porque la mayoría de los colegios particulares subvencionados están entendiendo el trasfondo de esta reforma, están proponiendo también soluciones y nuevas formas de trabajo donde el lucro no va a estar presente en la educación, donde los distintos métodos de selección van a tener que ser reformulados para que efectivamente no sean discriminatorios con los alumnos y donde efectivamente los sostenedores de colegios particulares subvencionados van a comenzar a recibir un incremento en las subvenciones que efectivamente dará pie a la eliminación del copago o las mensualidades que pagan las familias a estos colegios. La respuesta y el diálogo siempre es muy positivo, nosotros estamos convencidos de que la mejor manera que tenemos de llegar a cada uno de estos colegios y a las familias que tienen a sus niños allí es a través de actividades donde tengamos la posibilidad de conversar, donde tengamos la posibilidad de escucharlos y en ese sentido la recepción que hemos tenido ha sido muy positiva. Es cierto que hay algunos padres y apoderados que se han organizado, incluso que han manifestado en contra de la reforma educacional, pero eso ha sucedido bajo un manto de desinformación o de mala información que nosotros a través de las actividades y las reuniones que estamos realizando en los colegios particulares subvencionados, estamos encargándonos de dilucidar todas aquellas dudas y aprehensiones que tenían los padres y apoderados. Podemos asegurar de que no va a haber ningún cierre de colegios, todos los colegios particulares subvencionados van a seguir funcionando de la misma manera, así como en el resto de las regiones del país. Esta es una reforma que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la educación, garantizar la igualdad de oportunidades para los niños, niñas y jóvenes y en ningún caso terminar con colegio, ni cerrarlo, ni realizar acciones que perjudiquen a nuestros niños, niñas, jóvenes y a sus familias. Y a los profesores y a los asistentes de la educación. En fin, toda la sociedad está involucrada con la educación y en ese sentido yo quiero dar un mensaje de tranquilidad y de esperanza, porque efectivamente lo que nosotros vamos a conseguir con esta gran reforma educacional es mejorar la calidad de la educación y dar efectivamente una igualdad de oportunidades para todos los jóvenes de Chile. Bueno, el llamado es efectivamente a la tranquilidad, a que todos conozcan de que esta reforma educacional va a ser muy positiva para nuestro país y en ese sentido el llamado está a informarse bien a través de todos los medios que nosotros estamos utilizando para difundir nuestro mensaje. El llamado también es a participar de todas las actividades que nosotros estamos realizando para generar los espacios de conversación y también de levantar aquellas dudas o aquellas inquietudes con el fin de que podamos conversar y manifestar que nuestra disposición absoluta está para asistir a los colegios particulares subvencionados y a los que quieren invitarnos, así como a los demás miembros del gobierno regional, ya que esta reforma no es solamente del Ministerio de Educación, sino que efectivamente es el pilar fundamental del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet. Tres episodios de lluvia en el año pueden ser algo habitual en el secano costero de O'Higgins. Captar el vital elemento y reutilizarlo con fines productivos es algo que con el pasar de los años se hizo necesario y urgente para quienes allí viven. La sequía sin buscarlo llama al ingenio y la innovación. Hoy, un proyecto usa pequeños techos como superficie de captación y dispone de canaletas para conducir el agua hasta un estanque, donde es acumulada. Un invernadero es el destino final. El agua es conducida por mangueras hasta un sistema de riego eficiente, que aprovecha de la mejor forma el recurso hídrico y permite cosechar hortalizas. Se trata del proyecto de reciclaje y reutilización de aguas lluvias, cosechadas para el cultivo en invernaderos, que es impulsado por el Centro Regional de Investigación Agropecuaria, INIERRA-YENTUE, y cuenta con el apoyo de la Ceremi de Agricultura de O'Higgins. El proyecto fue financiado por el gobierno regional y se enmarca en la Estrategia Regional de Innovación, que a la fecha ha implementado 40 unidades demostrativas de cosecha y reciclaje de aguas lluvias en las 10 comunas del Secano, beneficiando a más de 200 productores y sus familias. Va a permitir tener un invernadero donde ellos van a poder cultivar ciertas hortalizas para el autoconsumo. Un muy buen proyecto que se trabajó con el INEA y con el Ministerio de Agricultura y que va a permitir indudablemente mejorar la calidad de vida de estas personas que viven en el secano costero, que realmente tan esforzadas son y que realmente han sido tan afectadas por la sequía. Y con este sistema en que es muy fácil juntar 5.000 litros de agua, eso se resuelve y queda un excedente para una huerta, un arbolito frutal. Llevar esto a una expresión mayor, ya que realmente uno piense que con este sistema va a poder regar cultivos comerciales es un poco más difícil, no es el objetivo. En lo que estamos entonces directamente apoyando a la agricultura familiar campesina, resolviendo un problema doméstico enorme, cual es el del agua potable, y enseguida permitiendo que, como aquí en esta unidad, ustedes ven un poco más allá, hay una lagunita con agua para los patos, hay un invernadero, hay unos arbolitos, bueno, eso significa un cambio muy importante en calidad de vida. Sí, pues mejor para plantar, todo eso, se crece más bonita la lechuga, todo lo que planté aquí se crece, se da bueno, la bonita, sí. La técnica utilizada en este proyecto trajo excelentes resultados que INDAP e INEA tomaron el ejemplo y comenzaron a replicarlo en otras partes del país. Por su parte, el Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial de O'Higgins destinará casi mil millones de pesos para la construcción de sistemas de cosecha de aguas lluvias, en beneficio de 360 pequeños agricultores. Desde esta casa colonial, en la comuna Echepica, estamos terminando el tercer capítulo de TVO Higgins, el noticiero de la Intendencia Regional. Los invitamos cordialmente a que nos sintonicen el próximo lunes, a contar de las 22 horas, por las pantallas de Secta Visión. Recuerde revisar esta y otras notas en nuestro canal en YouTube. Soy Andrea Rosson, conductora de TVO Higgins y que tengan una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!